Pista 11 Sonatina en sol Un cuento sobre trabajo en equipo Una tarde de verano, estábamos hablando con George Friedrich Handel, cuando Luigi sugirió salir de paseo. Señores, dijo Luigi, se me ocurre que somos tres solteros disfrutando de una hermosa noche, paseando por el parque sin nada más que tiempo para nosotros. ¿Qué te gustaría hacer? No sé, dijo Handel. Luis, ¿qué te gustaría hacer? No sé. Robelio, ¿qué te gustaría hacer? Yo estaré conforme, le dije. Vamos a pasear y componer un rando. Excelente idea. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé. Robelio, ¿qué te parece? Creo que nos hemos convertido en nuestra propia composición. ¿Por qué no lo llamamos el rondo de los tres solteros paseando en el parque? ¿Sabías qué? Rondo tiene repetición. Fuga tiene repetición. Fiesta con el rondo de los tres solteros. Gracias por ver el video.